Dice la noticia, el embajador de Zapatero en Caracas acepta pena de cárcel por cobrar 4 millones de la petrolera chavista. Pero atención, es que Zapatero cada vez está más acorralado por la corrupción en Venezuela. Su hombre de confianza admite mordidas. El que fue el embajador de España en el país sudamericano bajo el gobierno de Zapatero, reconoce que cobró por asesorías simuladas, mientras que el expresidente mantiene estrechos lazos con Nicolás Maduro. Ahí lo tenemos. ¿Qué le debe Zapatero a Nicolás Maduro? Por ahora no se sabe con certeza, pero cada vez más aparecen indicios de relaciones y negocios turbios del expresidente con el régimen chavista. La última, el embajador de España en Venezuela bajo su gobierno y hombre de confianza del socialista en el país sudamericano, Raúl Morodo, admite haber cobrado mordidas por asesorías ficticias, tal y como avanzó en su momento el mundo. En concreto, el embajador de Venezuela, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, confiesa un delito fiscal junto a su hijo con pena de 10 meses de cárcel y pago de 1,4 millones por cobrar operaciones simuladas de falsa asesoría de la petrolera estatal PDVSA, una de las principales empresas que maneja el chavismo. El embajador de Zapatero en Venezuela cobraba mediante la emisión de facturas a los clientes por tres sociedades que no tenían una actividad real. Raúl Morodo muestra una gran complicidad con los altos mandos del chavismo, como la vicepresidente, Delsi Rodríguez, la famosa de las maletas en barajas con ábalos, a la que llamaba en sus cartas con el aparativo cariñoso de querida Gacela. Estas nuevas revelaciones se producen justo cuando en España el informe de la UCO del caso Coldo revela datos del viaje de Delsi Rodríguez a España, como que Pedro Sánchez estaba al tanto del mismo o la vicepresidente de Nicolás Maduro habría traído maletas con ligotes de oros y billetes. A esto se suman los negocios de Zapatero en Venezuela como la supuesta mina de oro que tendría el expresidente, según desveló, el pollo carvajal. Amigos, si es que es la conexión, siempre lo hemos dicho, todo empieza con Zapatero. Bueno, su embajador metidos en caso de corrupción, pero ¿por qué? Porque la corrupción y de ida y de vuelta. Señor Araujo, es que claro, aquí estamos hablando de que este señor Morodo era el hombre de confianza de Zapatero, era el hombre de confianza en la República Chavista Bolivariana de Venezuela. Sí, y además todos los testimonios que han presenciado la actuación de Zapatero como presunto mediador, en realidad se quejaban de que no era para nada un mediador. Él defendía explícitamente los intereses de Nicolás Maduro en todas las reuniones. No era un observador imparcial, internacional. Esto lo recogen absolutamente todos. El ex embajador de Colombia en la ONU lo dijo en un artículo, que realmente la actitud de Rodríguez Zapatero era llamativa por el frontal apoyo a Nicolás Maduro. Estaba muy lejos de oficiar ahí como un observador internacional. Y recordemos que aparte de los negocios que pudiera tener el propio Zapatero, las hijas también están haciendo negocio con esas empresas de eSport, que se llaman. Y luego otra cosa en la que habría que poner el foco y es muy importante, sobre todo cuando dicen que Venezuela, porque el discurso de la izquierda es como que Venezuela no tiene más remedio porque está en un bloqueo internacional. No es cierto. Se siguen exportando un millón de barriles de petróleo diarios. Está la estadounidense Chevron, está allí. Y está Repsol. Repsol está en Venezuela también con el negocio del petróleo. O sea, ¿qué papel juega ahí Zapatero con Repsol en Caracas? Además, dar un dato que es muy importante. Si la comisión es de 1,4 millones de euros en este momento de pie de Besa, directamente Petróleos de Venezuela, que además esto implica cerca de 30 o 40 millones de euros en dinero. Dicho de otra manera, se ha movido cerca de ese dineral sin tener conocimiento. Y la segunda parte de todo esto, ¿cómo Zapatero se puede mover con esa impunidad internacional? Repito, impunidad internacional con Venezuela, con España y absolutamente con negocios turbios. ¿Quién está protegiendo todo esto? Porque si siempre hablamos desde Trump hasta... Pero claro, es que detrás de todo esto existe una impunidad absoluta directamente hacia Venezuela, hacia todos los países que son favorecedores y auspiciadores del narcotráfico, como son muchos países del cono sur que son narcodictaduras. Esta impunidad internacional, estos intentos de magnicidio del loco solitario que siempre aparecen, hay una mano que está moviendo, porque no estamos nada más que viendo la autoría material de muchas cuestiones, pero la autoría intelectual está detrás de todas estas cuestiones. ¿A quién? Repito, la pregunta es, ¿quién es el que le ofrece la impunidad internacional a Zapatero para estar moviendo toda esta cantidad de dinero y estar interfiriendo directamente en la labor de las Naciones Unidas y la labor de Europa a través de las diferentes comisiones que ha tenido Europa en las elecciones en Venezuela? Es que repito, es de una importancia supina como una persona como Zapatero cuenta con aliados internacionales para que él se pueda mover libremente.